¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy ya está terminada. Es una deliciosa ensalada de pollo conejotes fresquísima y fácil de hacer. Aquí está la lista de ingredientes que también se las dejo en la caja de información del video aquí abajito. Ya tenemos la pechuga de pollo cocida en agua con sal y lista para deshebrarse, que no sean hebras muy delgadas para que se sientan al comerlas. También cocimos los cejotes en agua con sal, los cocimos enteros y luego los picamos del tamaño de las hebras del pollo. Seguimos con la cebolla morada, es una cuarta parte de una cebolla mediana. Esto lo vamos a hacer filetitos, que van a quedar también del mismo tamaño más o menos. Y luego vamos a ponerle también chile verde. Yo le voy a quitar las semillas y las venitas al chile para que no esté tan picoso, pero ustedes pueden dejársela si lo quieren picocito y es más, ponerle más chile al gusto. Este lo vamos a picar en tiras delgaditas y también necesitamos hojas de cilantro sin picar. Nada más las vamos a retirar del tallo para que nos queden solo las hojitas, para que no sepan ricas al morderlas y además que se vean bonitas, que adornen la ensalada. Vamos a retirar todos los tallitos y reservamos. Nos vamos al tazón de donde vamos a poner el aceite de oliva, el jugo de limón. Agregamos en este momento la cebolla y condimentamos con sal de mar, pimienta negra molida al gusto. Ponemos los chiles serranos y mezclamos. Añadimos los cejotes, la pechuga de pollo, el cilantro y vamos a mezclar todo. Si hace falta un poquito de aceite o de jugo de limón, pues lo ponemos. Hay que ir probando el sazón. Yo al final le puse las cantidades que les pongo al inicio de la receta. Exactamente y me quedó muy buena, pero ya es cuestión de gustos. Ustedes pruébenla y si le hace falta la ponemos. Hay que dejar reposar la ensalada por lo menos media hora antes de servirla para que ligue bien todos los sabores. Y una vez lista, pues ya la servimos. Puedes ir emplatada, la podemos poner sobre tostadas, sobre pan o galletas o acompañada con arroz. Yo aquí nada más la acompañé con unas rebanadas de virote, que también puede ser pan blanco o bolillo. Su chile verde para morder y a comer o empacarla para el lonche de mañana en la oficina y va a estar más rica para mañana. Y ya vieron qué fácil y es muy nutritiva también. Y desde mi cocina le mando un cariñoso saludo a María Alberto hasta Miami, Florida. Y a María Marín que nos ve en el lindo puerto de Veracruz. Ahora fue Día de las Marías. Pues muchas gracias chulas por acompañarnos y por favor regálenos un me gusta, déjenos un comentario. Si no están suscritos al canal, invitadísimos a suscribirse. Un abrazo. Bye.